Hola, tiempos muy difíciles, carestía de la vida por las nubes. Quieren subir estos socialistas, independentistas, terroristas y demás fascistas y joputistas hasta el décimo de la lotería. Joder, sacan dinero hasta debajo de las piedras los tíos, joder. A ver, han llegado para robar y nadie les va a quitar de ello hasta que los echen. Llegaron con una emoción de locura y verás tú pa' echarlos.